Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en el skateboard de Gerona, hace muy muy buen día No hace mucho viento hoy por fin, porque lleva días haciendo viento y molesta bastante para montar Y bueno, somos bastantes bikers hoy, está el biker ese francés que comenté hace dos vídeos, si no me equivoco Que es muy bueno, así que a ver si le podemos grabar unas cuantas rondas Yo de mientras voy a hacer un poco de BMX Pop, porque he llegado primero y ya he calentado un poco Y mientras mis amigos se dan unas vueltas para empezar a grabar luego, pues os voy a hacer un poco de BMX Pop Así que os lo dejo y espero que os guste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues acabáis de ver un poco de BMX Pop de lo que he hecho yo Y si os ha molado algún truco, ahora me van a cancelar, pero me van a dejar muy mal Porque como os he dicho antes, voy a grabar al chico francés que se marca unos trucazos que flipen... Es que lo estoy viendo ahora mismo y madre mía los trucos que hace O sea, me acaba de decir que le grabo una ronda y es que si le sale eso, de verdad, vais a flipar ¡Qué bueno! Pues se acaba de hacer unas rondazas muy tochas, la verdad Y ahora se ha puesto a montar del chill y la verdad es que sigue haciendo cosas tochas Yo no entiendo a este hombre Pero bueno, tendréis su Instagram por pantalla o ya lo habré puesto cuando ha hecho alguna ronda Y ahora voy a decirle a ver si quiere ponerse el arnés y grabar un poco de BMX Pop de él ¡Gracias! 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 Pues acabáis de ver un poco de BMX Pop de lo que ha hecho Alex La verdad es que ha tirado trucos muy tochos Y bueno, al final el último truco me parece que ha intentado hacer un 180 tobogán y no le ha salido Se ha dado con el pedal en la espinilla y se ha hecho bastante daño así que lo ha dejado ya Pero bueno, ya está mucho mejor Y ahora pues vamos a grabar algo más de BMX pero ya sin pop ni nada ¿Vas a hacerte algún truco hoy o tengo que traer más gracias? Las tengo yo aún Es verdad que me las dejé en tu mochila ¿Qué ha sido eso, tío? Resbala mucho el puro Ahora me gustaría intentar hacer 360 subiendo el cajón y bajarlo a 180 opo Así que vamos a ver en cuántos intentos me sale Ya pensaba que me iba a salir a fiesta y creo que he fallado el Opasite Falta ¡Qué rabia! Ya sabéis que en cada vídeo intento hacer un 360 tocho Pues esto se podría considerar un 360 tocho, ¿no? Digo yo, es subiendo un cajón Así que... Puede ser Pues al principio del vídeo habréis visto un pop mío de un manual bastante largo Y me gustaría hacerme otra ronda de manual Y sería subir este cajón de manual Seguir la recta manual Bajarlo aguantando el manual A Icepeak bajando este cajón El Icepeak creo que ha sido... Me está colgando bien El Icepeak creo que ha sido el más feo que he hecho en mi vida Así que salir me ha salido Pero voy a repetirlo para que se vea un poco mejor Pues se está haciendo oscuro ya Pero me gustaría probar una ronda Que es bastante complicada Así que no sé si me dará tiempo a sacármela Esperemos que sí Y si no, pues la intentaré tirar en otro vídeo Sería hacer tus picover en la barandilla Caerlo de manual Y 180 bajando el plan inclinado Si me la saco en menos de 10 intentos estaré contento Digo, no le doy a 180 porque es mejor encima del cajón, ¿sabes? Voy a darle 5 intentos más contados Voy a darle 5 intentos más contados Si me sale, lo voy a dejar porque se está haciendo oscuro Y aunque se ve Prefiero grabarlo de día Porque siempre queda mucho mejor Así que vamos a ver si me sale Voy muy rápido para meterme a 180 aquí Y además que voy muy de lado Una más, una más Va Una, una Esta sale Ahora sí, definitivamente va a ser la última Ya está Ya está, he dicho que esta es la última definitiva Tengo la rueda delantera como un huevo Pues ya sabéis Si queréis que vuelva a repetir esta ronda Darle muchísimos likes a este vídeo Y yo me comprometo que la volveré a intentar Porque he estado bastante rato No sé cuántos intentos le habré dado Pero me cuesta bastante salir el Tuspicover a manual Como veis ya se está haciendo muy oscuro Y podríamos seguir grabando Porque ver, pues se ve Pero no en la calidad que yo quiero Así que prefiero hacer los vídeos de día Y vamos a ir terminando el vídeo ya por aquí Espero que os haya gustado mucho Si queréis más vídeos como este, decidlo Me parece que solo hemos grabado BMX Y seguramente habréis flipado bastante Con las rondas que se ha hecho Alex El chico francés Va a estar aquí unos días más Así que si queréis más vídeos con él Ya sabéis Reventad a likes Para más vídeos con Alex Y para volver a repetir esta ronda Que yo creo que puede llegarme a salir Un saludo a todos Espero que os haya molado mucho este vídeo Gracias a Juanfe que me está grabando ahora mismo Que te has marcado una ronda hoy Ya Y para el próximo día más, ¿no? Me han dicho Sí, más Muere, muere Pero Street ¿Cómo? Street Que le quiero dar a las escaleras del ¿Qué escalera? Del barco ¿A qué? A 3 Pues yo me apunto porque Street es lo que más me gusta Así que Ya sabéis En el próximo vídeo Van a haber seguramente muy buenos trucos Y darle apoyo a este como siempre Comentar que os ha parecido Nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós